Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en enevo.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, Carmelo y estamos en Rainbow Sixage Hoy tenemos sábado, sabadete, porque es sábado, en efecto, día 14 de noviembre Tenemos nuevo reaccionando Por cierto, hemos pasado ya de los 100 reaccionando Madre mía, ojo, piojo También es cierto que igual llevamos muchos más, ¿vale? Creo que este es el 101, si mal no recuerdo Pero diría que hay muchos más porque he revisado y hay alguno que tiene como 3 veces el 94 O hay otros que no están ni marcados, o sea que, bueno He contado un poco como si me hubiera valido verga, la verdad Pero bueno, mi gente, la neta, si es cierto, jefe Vamos a ver hoy un reaccionando de Jägen Hinsletú, comédico a Tumbre Así que, el nuevo trick de Mira está roto y necesita ser arreglado Si te digo la verdad, lo estoy viendo ayer mientras estaba en el baño tal y cual Que es cuando miro yo un poco así YouTube o Instagram y tal Y dije, pues la verdad es un poco castaña, ¿vale? Al menos como lo entendí, pero no lo sé Así que, ¡vamos a verlo! Por cierto, estaremos actualmente en directo en el canal de Mad Lion ¿Vale? Estaremos con la serie de La Vida del Cobra Si hay mucho más que decir, ¡vamos al lío! ¡Caray! Ahora se entiendo Vale, lo que no entiendo es esto En plan, ¿por qué? ¿Vale? Porque, lo he dicho, estoy viendo desde el móvil Y además yo suelo ver los vídeos Voy a parar un momento Yo suelo ver los vídeos sin entrarme a ellos ¿Vale? No sé muy por qué Pero en plan, bueno, si me interesa lo dejo Si no, pues venga, para el siguiente Y no entendía eso ¿Cómo que no lo mata? ¿No lo entendió eso? A ver Vale, al principio, vale La mira O sea, eso está roto ¿Vale? Sí, la primera mira está rota La mira Ah, ya entiendo ¡Wow! O sea, la hitbox de la mira Es decir, de la que está abierta Perdón, de esta que está cerrada La que tiene en la mano Es mucho más grande de lo que tú ves Es decir, aunque tú veas esto Vale, realmente Esto que está aquí delante ¿Vale? Es mucho más grande Claro, que en el móvil no vi las letras estas Digo, ¿cómo coño no muere? ¿Veis? Yo te lo estoy disparando en toda la boca Vale, fíjate ¡Wow! Pues eso sí que es una Sí, 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 sí Pues sí que está chetado Yo pensaba, digo Creo que es una pedazo de tontería La verdad Pero no, no, no Es por el tema de la hitbox De la mira, tú Claro, él no puede matarlo Porque él lo está viendo Pero la hitbox Es decir Para la gente que no sepa qué es la hitbox Es la caja de impactos ¿Vale? Obviamente cada objeto Cada cosa que hay en cada juego Tiene que tener una caja de impactos Si no pasa Lo que pasaba antiguamente Que hay ciertos Por ejemplo La caja de impactos de los árboles De chalet Son mucho más grandes ¿Vale? Es decir, tú disparas a través de esos árboles Y no pueden pasar las balas ¿Por qué? Porque la caja de impactos Como que es mucho más grande ¿Vale? Pero bueno Claro, que no ¡Guau! Pues sí que es una chetada esto, ¿eh, gente? Sí que es una chetada Y además ¡Guau! Pero claro Los otros están viendo Lo que están viendo este ¿Pero qué pasa? Que realmente hay una capa invisible ¿Vale? Que es la caja de impactos De la mira que la tiene en la mano Hola, buenas tardes En este caso Si te das cuenta El defensor Solo puede disparar Cuando se inclina Porque digamos Que sale de esa hitbox ¿Vale? Por eso cuando quiere disparar Lo que hace es inclinarse ¿Ves? ¿Ves lo que hace? Se echa hacia un lateral Porque así sale de Digamos de la hitbox Guau, pues es una chetada Te digo, es una chetada Está roto Verás ahora la de gente Y va a empezar a hacer esto Y no me extrañas A ver lo que tarda en arreglarlo Lo peor que esto no se ha descubierto Hasta ahora, ¿sabes? Son cosas que fíjate Llevamos años jugando Llegándonos años En el juego Y hay cosas que también No hemos descubierto, tío Porque el tema este Es disparar desde los agüeritos ¿Sabes? Desde los agüeritos Y ponerte ahí a disparar Otra vez de las balas Tío, guau Eso lleva toda la vida Pero se ha descubierto Hace relativamente poco ¿Sabes? ¡Ajá, caray! Yo he resado de rata ¿Eres un poco? Un poco ahí maléfica ¿Eh? Te digo Vale, estos son japoneses Oh, es chino esto ¿Es chino, no? Sí, es chino, es chino, gente Las letras están demasiado juntas Vale Bonito Bandit trick counter Kairos Selmas ¿Sabes por qué no me han visto A mí hacer el bandit trick, tú? Eso y vamos Te digo Los otros son un poco maluchos Porque no tiran las cosas juntas No, no O sea, tiran uno y uno ¿Vale? Poquito y poco Una hora Otra aquí Y ahora he tenido el primer zache ¿Sabes qué es lo peor? Sí, no, no Son unos pacos de cuidado Eso y el bandit trick está haciendo muy bien Es que mira, mira Mira otro No se enteran, tío Vaya, vaya pacos ¡Caray! ¡Oh, nice! ¡Nice! Uy, el mute ¿Cuál es el líder para el sord? ¡Oh, madre mía! ¿No será el héroe Que todo el mundo necesita, no? Ese dron de Twitch ¡Qué máquina! ¡Oh! ¡Wow, mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¿Es cosa mía o se ha sacado todo el neperdo? Eh, a ver Ya no, escucha la locura, eh Ha sido tiro, eh Pero o sea Y encima desde cadena, eh Pumba Ha sido muy bueno, eh Joder Vaya locurote, tú Venga, a ver si me ha lanzado todo el mismo sitio ¿Sabes? Hostia, se ha levantado con la finca, tío ¡Ay! Parecido al otro ¡Qué buena, tú! Este estaba en chino Bueno, al menos tenía amigos A mí, chicos Porque a partir de arriba a la izquierda Era amiguitos chinos Sí Se la ha destruido, tú Sí, con unos huevazos bien gordos Totalmente digo Vale Ha roto arriba, muy bien ¡Oh! ¡Wow! Hostia, pues Bonito Una cosa Mira, ya lo sabéis Digo, siempre me paso lo mismo, tío ¿Cómo mierda se me ponen los vídeos a 480, tío? Fíjate ¿Por qué se me ven los vídeos así? De primeras, tío Toma ¡Ay, va! No me lo creo ¿Cómo lo ha matado? ¿Una granada? ¿Qué cojones? Y lo pego es que mata al suyo Pero al otro no ¿Sabéis por qué no ha matado a Bandit? Y al otro sí Porque Bandit llevaba el chaleco de Rook ¿Vale? Que para eso sirve el chaleco de Rook Entre otras muchas cosas Y obviamente el termite no ¡Qué fuerte, eh! ¡No, no es clear! ¡Ay, 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 no es clear! ¡Arre, caballito! ¡Arre! ¡Galopa! ¡Dale, Pegaso! ¡Ay, no es clear! ¡Ay, no es clear! ¡Oh, estoy delante! ¡Ay, pobrecito! ¿Es que... ¿Es que tienes un support, ojo? ¡Ah, claro! ¡Tiene SEDO, caro! ¡Tiene SEDO, caro! Pero eso no sé de dónde le han disparado ¡Ah! ¡Carajo! ¡Y lo mata! ¡Nada! ¡Tú estaban trolleando! ¡Es normal! ¡No sé si es un verdadero cobre, gente! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ah, no! ¿Qué eres liado? Pensaba que era enemigo, tú ¿Es una cabeza? ¡Ay, va, ay, va! ¡Ay, va, ay, va! ¿Qué me estás contando? ¡Madre mía! ¡Pero ese tropeito así de secadoras! ¡Eso! ¡Me te están haciendo eso! ¡Están plantando, eh! ¿O debería? ¡Ahí tenemos! ¿Vale? O sea, es una locura, ¿eh? Te digo ¡Pero cuánta gente tenía secadoras y mierdas, tío! ¡Ah! ¡Era en full recluta, claro! Tienen demasiadas cosas Es que no hay recluta Puedes tener humos Puedes tener granadas a la vez, ¿vale? Si no mal no recuerdo Diría que sí ¡Oh! Eso me pasa a mí Y lo mata ¡Eso! ¡Vete, vete! Un perfecto chino Ha roto el suelo Y se ha caído justo en el piso de abajo ¡Ah! Me está molando mucho este irracionando, ¿eh? Hay cosas muy guapas, tío Mira, por ejemplo Estos árboles y las hitbox Realmente no están donde deberían O sea, tú no ves... O sea, tú ves el árbol Pero realmente es como si el árbol fuera más grande Sobre todo se solía ver en el mapa anterior En esta zona, ¿vale? Tú picabas por esta zona Y tirabas por ahí una granada Tirabas algo Y se quedaba ahí volando O sea, se quedaba... Pegaba, ¿sabes? En el aire ¡Ah! Es que mira Twitch ya tiene el otro drone ¿Veis? O sea, el otro diffuse Si te das cuenta Pero ese no existe realmente Aunque lo veas, no existe Ahora cuando muera la Twitch Si es que muere Lo va a poder coger O se caerá Seguramente se caerá Tío, no sé por qué lo he dicho No sé por qué se me pone la calidad a... A la más baja prácticamente ¿Qué? A ver... Ha esponjado mucho, eh Ha esponjado muchísimo A ver, vamos a verlo Los tiros que le ha pegado De hecho, vamos a ponerlo en cámara lista, ¿vale? Para que si lo veamos tranquilamente Escalidad... Perdón, esto no hará No dejaste de escalidad, papá Es en velocidad de reproducción 025 Vamos a ver si somos capaces De ver cuántos tiros le ha pegado, ¿vale? Vale, al mínimo le ha pegado 12 tiros Bueno, claro, esos son los de herida Uno... Ahí le ha... No, a él le ha pegado dos tiros Pongo mucho, eh Nah, sí Ha esponjado muchas balas, gente Sí, sí, ha esponjado muchísimas balas Sí, porque te digo Tú cuando te reanimas para el ciclo Cuando estás en jure tienes 50 de vida O eso creo recordar 50, 25, no lo sé Pero, vamos, que me parece una chetada Que... Que haya pegado... ¿Cuántos han sido? 6, 7 tiros, 8 tiros Y no haya muerto, ¿sabes? Nah, eso falla el juego A ver si... Ok, cuando estás en jure es bastante absurdo Vale, encima a Doc Que es como si fuera el de mente un... Ha muerto... Sí, ha muerto con lag, eso te voy a decir Dice... Voy lagueado, digo Sí, sí O bueno, o demasiado lagueado Ha dicho Sí, ha muerto lagueado ¿Tiene uno debajo o era el Maverick? Ah, era el Maverick No remate hombre Cabe 2 segundos Están plantando, están plantando 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 Ay, qué mal suerte tío Ay, ¿sabes porqué no ha podido plantar gente? No tengo tiempo, 2 segundos Por esto Ha cogido el drone, tío Claro, se coge el mismo botón que se... Que se planta Mira Están plantando Están plantando Mira que tiene 7 para plantar Pues nada, chicos Justo ahí Con un segundo que quedaba Qué fuerte Qué fuerte, tío Uh, bonita Este me ha sido más cubierto de la ventana, ¿sabes? Uh Recolino, eh Para nosotros también tengo una cosa... Ni prefire ni polla, ¿sabes? No vea, tú no vea Va todo pao, tú Pues nada, patito, tío Patito, valeo Hoy me haces, lo digo yo La verdad es que no ha sido muy buena la ayuda de Bandit, eh Ha dejado que se lo cargue a todo el mundo, pero bueno Ahora se lo hará, me imagino Ahora también la Twitch xd esa Qué buena, oh, eso ha sido bonito Uy, que se carga el Jager, tú Esperemos que lo gobernaran, porque si no vaya cagada del Bandit, ¿no? Tocó, 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 tocó ¡Prrrrra! ¡Prrrrra! ¡Ostia! El timing, ¿sabes? Ahí, bonito muy buena esa eso que ha hecho ahí de salirse hacia chimeneita para muy muy buena me gusta me ha gustado un crack aquí el amigo coño disparado tío se lo hace estaban todos literalmente un tiro se lo ha hecho a cuatro de vida después pues han ganado y no saben ni cómo te digo por eso todas las luces guau se ha cargado tres como coño se cargó a tres vale aquí había uno y dos pero a porque creo que había detrás de esta no sé por qué señal con el dedo soy imbécil sabe después de cuatro años youtube todavía no sé que si señaló yo la pantalla no se ve nada vale pero bueno se ha cargado dos que había junto ahí atrás tío o eso creo bonito te digo se está pasando por todos lados sabes el apoyo mantu guau buena sacadilla qué cojones un poco extraño sí así cuanto menos raro hay un poco de gato encerrado aquí ah son españoles bonita jugada bonito que ha hecho ahí qué hace tío hasta luego ay dios mío ay buena cara tristona mi gente hasta aquí he visto de hoy un placer pasad un buen fin de semana protegeos mucho de ese ya lo que ya sabéis un placer no hemos seguido este vídeo adiós chau and chau él suscríbete y y i he c Gracias.